¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Estamos aquí en zona de la Plaza Independencia, donde los trabajadores autoconvocados de salones y eventos y fiestas han convocado a una conferencia de prensa para dar a conocer cuáles son algunas de las medidas que van a tomar, según ellos dicen en el comunicado, que han publicado ante la ausencia de medidas que los ayuden a paliar esta situación. Vamos a hablar ahora con el vocal primero de esta cámara, insisto, de autoconvocados de salones y eventos. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Marchese, soy dueño del salón. Bueno, queremos la igualdad de trabajo, porque tanta la diferencia que hace el gobierno con nosotros, ¿me entendés? Se abren los teatros, los bares, todo, y nosotros no podemos. Nosotros queremos solamente trabajar con 60 personas, por lo menos con 60 personas. Él ya la necesidad que estamos teniendo, sí o sí nos lleva a trabajar este fin de semana, así caiga Dios y la Virgen quiera que no caiga la policía, porque la tensión que nosotros venimos ya viviendo es muy al extremo. Yo creo que vamos a perder el control todos los dueños de salones, y no tan solo los dueños, lo que más necesitan son los mozos. Están todos desesperados, quieren comida, quieren alguna ayuda económica que no le están dando. A nosotros, no sé, este virus de mierda solamente lo eligen a los salones de fiesta. Al teatro que tiene 500 personas adentro, lo dejan trabajar sin ningún problema. Y nosotros siempre somos los últimos en abrir y los primeros en cerrar. ¿Quiénes serían ustedes puntualmente? ¿Qué tipo de salones estamos hablando? ¿Cuánta capacidad? ¿Cuántas personas están nucleadas en la Cámara? Estamos hablando de los salones pequeños y medianos. Más que nada siempre apuntamos a las fiestas infantiles. Yo casualmente este domingo tenía una fiesta ya que me han suspendido de 60 personas. Eran 30 chicos y 30 grandes. Sí o sí la voy a hacer a las fiestas, no la voy a suspender. ¿A las restricciones? Necesitamos plata, plata, necesitamos urgente. Sí, el virus también va acompañado de la economía. Tenemos que ver de ambas partes de lucha porque todo salga adelante, no tan solo fijarse en el virus nada más. ¿Cuánto tiempo estuvieron flexibilizados ustedes? O sea, desde que empezó la pandemia, ¿cuántos meses pudieron trabajar? Y desde marzo del año pasado nosotros podemos trabajar solamente dos meses, noviembre y diciembre del año pasado, porque enero y febrero de este año no hay que contarlo. Son temporadas bajas para nosotros. Prácticamente ya va a ser un año que estamos cerrados. ¿Por qué no agarran todos los políticos, donan dos meses de sueldo, compran más vacunas para que se vacunen todos y podamos trabajar todos tranquilamente? ¿Cuántas personas más o menos están nucleadas en la cámara? Se nuclea la cámara 14 personas. ¿14 personas? Sí, y después tenemos entre los socios en total son 400 familias. En general, están mozos, animadores, DJ, todo lo que hace a los eventos. ¿Y tiene algún tipo de diálogo con las autoridades? No, no, no. Realmente ya hemos presentado notas, todo y no nos quieren, no nos dan ninguna respuesta. Así que sí o sí ya estamos organizando para ir a la casa de Mansur. No nos queda otra. Por lo menos que nos escuchen o nos den alguna solución. ¿Qué somos extraterrestres? ¿Qué somos? A todo el mundo se les da ayuda económica. Todo y a nosotros no. No, por lo menos que nos escuchen. Entonces, si lamentablemente ellos están obrando mal de no escucharnos, sí o sí tenemos que trabajar. Vaya o no vaya la policía, vamos a abrir este fin de semana. Como sea, vamos a trabajar. Sí o sí. ¿Tiene un protocolo usted presentado? Todo, todo. Mejor protocolo que UBAR. Nosotros no tenemos rotación de gente. Entran las 60 personas, están 3 horas, esas 60 personas, se les toma la temperatura, el alcohol en gel a la entrada, el alcohol en gel, uno en cada mesa, los baños cada hora se limpia. Tenemos mejor protocolo que UBAR y no nos deja trabajar. Sí o sí tenemos, bueno, 5 personas por mesa, las mesas distanciadas, que eso es fundamental. Tenemos patio, rotación de aire, todo, todo completo. Y no nos deja trabajar, es vergonzoso. La situación económica en general de las familias... Bueno, la situación económica ya estamos muy al extremo. Mi hija, casualmente, la semana pasada, el lunes, ¿no? La semana pasada ya me pide que ya no tengo el mueble donde están, la mercadería. No tenemos mercadería ya para comer. ¿Me entienden? Entonces, yo quiero que me den un ejemplo, le estoy dando. Yo, si no hago la fiesta el domingo, le tengo que devolver la plata al hombre este de la fiesta. Si no tengo para comer, ¿cómo le voy a devolver la plata? ¿Cómo le voy a devolver la plata? Y si me cae la policía todavía a desalojar el salón, lo agarro a palo, lo mato. Lamentablemente es así. Esa es la verdadera situación que estamos viviendo. Estamos muy al extremo. Es así. Muy tensionado. Muy, muy tensionado. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahí entonces la palabra de algunos integrantes de la Cámara de Autoconvocados, trabajadores de eventos y fiestas, muy fuertes las declaraciones. Él explicando la situación y diciendo que la postura que han tomado los integrantes de esta Cámara integrada por 14 miembros que acaba de decir, que nuclean a 400 familias, es que a partir de este fin de semana, si es que no tienen algún tipo de auxilio financiero, como han recibido otros sectores, por ejemplo, gastronómicos y el comercio, a través de medidas de provincia y de la Municipalidad de la Capital, van a abrir pese a las restricciones que imponen justamente que no se pueden ofrecer ningún tipo de reunión ni social ni familiar. Ellos tienen, dicen que son dueños de pequeños salones, de pequeños y medianos salones y que no dan más y acaban de denunciar esto a raíz de una conferencia de prensa a la que han convocado los medios aquí en la zona de Casa de Gobierno. Bueno, Mati, gracias. Y la verdad que si uno se pone a pensar ahí, el señor Martés se había ratificado en cierta forma toda esta impotencia, ¿no? Pero hablar de que lo muelo a palos, lo mato, es básicamente, está hablando también en un tono de la desexpresión que tiene este sector. No es justificable lo que dice, porque la verdad que es muy fuerte. Es más, le puede llevar hasta algún prejuicio a esta señora ahora, pero también hay que tener en cuenta, tanto salones de fiesta como boliches, hasta inclusive los cines, quizás los cines tuvieron un poquito más de movimiento, estuvieron básicamente, como decía Marchese, completamente cerrados en la pandemia. Apenas dos meses para trabajar y los boliches nunca. Sí, sí, sí. O sea, imagínate vos dueño de boliche. Es complicada la situación y, lamentablemente, este tipo de situaciones lleva al extremo a no medir palabras, a entrar en un camino de desesperación, que le puede generar más problemas aún de los que ya tienen, ¿no? Es básicamente lo que decís vos, el reflejo de la desesperación, de no saber qué va a pasar también, porque no hay una fecha límite para decir, bueno, volvemos a trabajar de alguna manera. Entonces, ante la expectativa y la duda, piden, por favor, déjenos de alguna forma volver a trabajar, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Matín, abrazo grande, hermano. Nos vemos en un ratito. Que estén bien. Bueno, muy fuertes las declaraciones.